La población menor de 16 años es el grupo de mayor riesgo de pobreza. Computa hasta un 28,1% en 2017, lo que supone 2,1 millones de niños en riesgo de pobreza. En riesgo de pobreza. De ellos, entre ellos, con carencia severa, hay 375.000. 375.000 niños y niñas que están en situación de no tener garantizadas sus necesidades alimentarias, más allá de no poder tener actividades durante el verano, una vez que termina el periodo escolar. Por tanto, en un tiempo récord, este Gobierno ha decidido impulsar un plan llamado Beca con V para organizar en colaboración con las comunidades autónomas y los ayuntamientos comedores infantiles, comedores que van a incluir desayuno, comida e incluso paquete de cena para los más necesitados.